Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Así comienza... Súbele el volumen a tu fe. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bienvenidos todos a Súbele el volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Alegres, contentos, felices de servirle a Cristo Jesús. Siempre hermana, hermano, sacerdote, laico, en el momento de servirle a Cristo Jesús, lo tenemos que hacer con toda la pasión, con todo el amor, con toda la espiritualidad. Y le tenemos que pedir siempre al Espíritu Santo que venga. Quizás no podemos ser dignos, pero le pedimos al Espíritu Santo que venga, se aloje en nuestros corazones, en este momento en el cual vamos a predicar la palabra de Cristo Jesús, en el cual vamos a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el cual vamos a hablar del Santísimo Sacramento del altar del Sagrado Corazón de Jesús, de recordarles que la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones está siempre ahí pendiente para servirnos a nosotros. Hoy vamos a hacer un programa muy especial, y justamente es de uno de nuestros patrocinantes, así como lo es nuestra Madre, la Virgen María, en todas sus advocaciones patrocinante de Subele Volumen a Tu Fe, al igual que el Santísimo Sacramento del altar, al igual que el Sagrado Corazón de Jesús, al igual que San Miguel Arcángel, al igual que San José, al igual que San Francisco de Asís, que como lo decía, es también uno de nuestros patrocinantes estelares de este programa. He aprendido hace un tiempo, sentí ese furor o ese llamado de San Francisco de Asís a seguir su camino, a tratar de imitarle en todo lo que él hace. Y me agrada tanto cuando él iba a predicar, y la gente esperaba que se subiera a una tarima y predicara y hablara y dijera, pero resulta que llegaba a un lugar y la gente, Epa, pero usted no dijo nada, usted se quedó callado. Yo predico con mi testimonio, y eso es lo que nos lleva a ustedes, hermanas y hermanos que están en este momento en la sintonía de Radio Natividad, a mí mismo, a todos, que tenemos que ser testimonio, y es que poco lo hacemos. A veces podemos hacer que el rosario, que la hora santa, que la hora de la misericordia, que la misa, que la organización, que pa' aquí, que pa' allá, que la noche de la luz, que todos los eventos, estamos ahí. Pero resulta que nuestro testimonio deja mucho que decir. Deja mucho que decir porque vamos a la casa de Dios, es hablar del prójimo, a ver cómo le colocamos la zancadilla al otro para que se caiga. Mire lo que hizo el hermano o la hermana tal. Ay, sí, está como bonito, pero ay, pudo haber quedado mejor. O sea, la mejor forma de toda nuestra vida, yo digo, como mejor nos podemos defender, es quedarnos muchas veces callados. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Ya lo comenté, que todo lo que hago con la inspiración de mis patrocinantes, el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María, en todas sus advocaciones, también San Francisco de Asís, a quien hoy le dedicamos el programa, San José, San Miguel Arcángel, y al Espíritu Santo, que le pedimos que nos ilumine, para cada día hacerlo mejor. Por trabajar para Dios, es lo más emocionante. No importa si usted no ha desayunado, almorzado, cenado, no importa lo que esté pasando en este momento en su vida, no se deja chantar por la oscuridad, pero en el momento que usted se pare a hablar de la palabra de Cristo Jesús, a hablar de Dios, usted tiene que hacerlo sonriente, alegre, feliz, entusiasmado. Me acompaña en la parte técnica la hermana Sara Varela. Hermana Sara, saludos y bendiciones. Hoy, por cierto, con Sara, pues nos hemos animado a hacer un programa hermoso para San Francisco de Asís, y le pedimos a él que desde donde él está, seguro en el cielo, nos ilumine, nos ayude, nos bendiga, para que nunca nos dejemos caer, ni nos ocurra nada, y nos abunden las bendiciones para cada día, servir más y más y más a Cristo Jesús. Y eso es lo que queremos aquí en Zula, el volumen a tu fe. Tengo parte del programa con mi buen amigo y hermano sacerdote, el padre José Lucio León, que es el párroco de la Catedral de San Cristóbal, es el director del Diario Católico. Por ahí también mi buen amigo, otro buen amigo y hermano sacerdote, bendito Dios, yo tengo muchos amigos hermanos sacerdotes, también el padre Leonidas, allá de Cordero, me quedó de pasar uno de esos audios, y he hablado con otros amigos para hacer un programa muy completo de la vida, de San Francisco de Asís. Vamos a comenzar con la oración, ¿verdad? En ese es lo que planeamos la oración. Tengo el libro de la Hora Santa, recuerdo como siempre a quienes fueron mis formadores espirituales, a Monseñor Raúl Mende Mocada y al siervo Don Lucio. Por cierto, a partir de hoy, en todos los programas, voy a indicar mi número de WhatsApp, para que lo que ustedes quieran sugerir, por lo menos, todas las personas que estén interesadas en la oración del siervo Don Lucio, pues con mucho gusto se la vamos a transmitir. Simplemente envía la palabra siervo Don Lucio, y yo ya sé que es para la oración del siervo. Y hablar de Monseñor, porque me acuerdo de este libro de la Hora Santa, que fue lo que Monseñor Raúl Mende Mocada me enseñó, hace como 30 años. Yo tenía un añito, tengo 31. Esto, y recuerdo que justo la oración por la paz del mundo, y qué bueno que pidamos por la oración de nuestra querida patria Venezuela, por la paz de nuestra San Cristóbal, del estado Táchira, del mundo entero, hoy cuando hay tantas tribulaciones y tantas cosas que se escuchan tan espantosas, y donde la oscuridad nos quiere meter miedo, que las bombas nucleares, que todo eso, pero tenemos que aferrarnos a Cristo Jesús. Dios es el único poderoso, y cuidado de aquel que quiera tirársela que es más que Dios, porque no le va a ir muy bien, se los aseguro. Así que no tengamos miedo de que tal persona que tiene las armas químicas, el otro que no sé qué más, que no. El único poderoso, el único rey de reyes, se llama nuestro Señor Jesucristo. La oración por la paz atribuida a quien hoy vamos a dedicar el programa a San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, donde haya odio que yo ponga tu amor, donde haya ofensa que yo ponga perdón, donde haya discordia que yo ponga la unión, donde haya error que yo ponga la fe, donde hay desesperación que yo ponga esperanza, donde haya tinieblas que yo ponga la alegría. Señor, haz que yo busque consolar y no ser consolado, comprender y no ser comprendido, amar y no ser amado, porque dando es como se recibe, olvidándose de sí es como se encuentra, perdonando es como se recibe el perdón, y muriendo es como se resucita a la vida. Ya decía que me acompaña en la parte técnica la hermana Sara Varela, y por aquí quienes habla, René Silva, certificado de locutor, 33,819, certificado de locutor, para servirle al Rey de Reyes, y al Señor de Señores. Vamos a escuchar este hermoso tema que justamente lleva por título Hazme un instrumento de tu paz que es compaginado de lo que es la oración. Estoy haciendo aquí señas para quienes más tarde nos van a ver y a escuchar a través de YouTube. Les recordamos como siempre que YouTube por reglas no permite colocar las canciones, pero a quienes están en este momento en vivo, pues sí la van a disfrutar. Vamos a continuar. Súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis. Súbele volumen a tu fe, con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad, y súbele volumen a tu fe. Y los niños también forman parte de Radio Natividad, y súbele volumen a tu fe. Bendito y alabado sea Jesucristo, en el santísimo sacramento del altar, que sea por siempre bendito y alabado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, le pedimos a nuestra madre, la Virgen María, que intersea por cada uno de ustedes, en cualquiera de esas necesidades, que está pasando en este momento. Le pedimos a San Miguel Arcángel, que les proteja contra la oscuridad. Le pedimos a San José, que les bendiga. Les pedimos al Espíritu Santo, que entre en nuestros hogares, en la vida de cada uno de nosotros. Y le pedimos mucho a San Francisco de Asís, que nos enseñe a imitarlo, a ser como él. Me agrada mucho la historia de San Francisco de Asís, y vamos a escuchar unos audios. Él es el patrón, patrono de los animales, aquellos que mucha gente maltrata, descuida, tiene olvidados por esta situación. Ayer lo decía, por cierto, en un programa de radio. Hoy en día, una gatica tiene sus gaticos, y lo primero que hacemos es decir, métalos en un costal, va y los bota por allá, por el mercado, por allá en una vida, y no sabemos el daño que le estamos haciendo a los animalitos. Que una perrita, que tantos perritos, pero como no los puede vender, porque eso es lo que a veces la gente también busca hacer negocios, a costilla a los pobres animalitos, como nadie se los compra, entonces, no, bótenlos por allá cerca a un río, una quebrada, por allá donde pase alguien, a ver si se los lleva. y no sabemos el mal que estamos haciendo. Hablamos la semana pasada de lo que son las supersticiones, de que a veces la gente dice que la escalera, que el número, que el espejo, que... ¿qué fue lo otro? El espejo, el gato negro, pero resulta que si usted cree en esas supersticiones, retroceda la vida, y usted se preguntará, ¿pero por qué será que me va tan mal? ¡ay, tanto que lloro, tanto que...! Pero resulta que cuando hacemos esos actos contra los animalitos, pues nos estamos echando, como para que lo entienda bien, vamos a hablarlo en el idioma, para que lo entienda, porque si le digo otro nombre, la gente, ¡ay, qué quiso decir! ¿qué, qué, qué? O nos hacemos lo que no lo entendemos. Si usted quiere que a su día le caiga pava, pues haga todas esas cosas, agarre los pobres gaticos, va y los bota por allá, donde se mueran de hambre, de frío, los atropellen, o los perritos, eso sí trae malas influencias a nuestra vida. Hay que cambiarle el chit a la vida, y quiero que todas y todos ustedes, hermanos, nos animemos. Yo lo voy a decir hoy, quisiera que algún día San Francisco de Asís me regalara la oportunidad de tener una granja pequeña para alojar todos esos animales que la gente bota a la calle, que ve un perrito que lo atropellaron, que camina cojito, tantas cosas que da tristeza. Entonces, veámosle a San Francisco de Asís, y les voy a demostrar que hay que tener fe en Dios, y quiero que seamos como San Francisco de Asís en su forma de vivir, que él decía, con mi testimonio yo predico. Y ahora les voy a contar otro pedacito para que también lo tengan ahí muy pendiente. Este sábado, Sara, hay una jornada de confesiones en la catedral de siete de la mañana a una de la tarde, y tengo aquí un audio para que ustedes se animen, se preparen para esa confesión, y la invitación nos la va a hacer directamente nuestro obispo diosesano Monseñor Mario Moronta. Así que animarnos este sábado de siete de la mañana a una de la tarde a confesarnos ahí en la catedral, allá donde el párroco es mi buen amigo y hermano sacerdote, el padre José Lucio León Duque, director del Diario Católico, y que ahí también al lado, justo al lado, como la canción, está la diócesis de San Cristóbal, la cual está encabezada por nuestro señor obispo Monseñor Mario Moronta y también por Monseñor Ayala. Escuchemos esta invitación. Con un cariñoso saludo para todos ustedes, les habla Monseñor Mario Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal. Tenemos que prepararnos de una manera inmediata a la gran celebración de los 100 años. Ya lo hemos venido haciendo con las visitas pastorales y con diversas actividades. También con la oración pero en estos días vamos a intensificar nuestra oración para que el señor en estos 100 años nos regale más entusiasmo evangelizador y el deseo de seguir construyendo en el Táchira y desde el Táchira para toda Venezuela el reino de Dios. Por eso mismo nos preparamos en todos los sentidos. De allí que te quiero invitar a que participes y aproveches esta ocasión para la gran jornada de confesiones que este próximo sábado a partir de las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde realizaremos en el atrio y en el interior de la Catedral de San Cristóbal. No pierdas esta oportunidad para que la fuerza reconciliadora de Dios te acompañe y para que purificados de todo aquello que debemos dejar de lado el Señor nos llene de su gracia y de su amor. Ánimo y adelante seguimos caminando en espíritu y verdad todos juntos con la confianza puesta en Dios a través de la intercesión de la Virgen María y con los brazos que nos sostienen del Santo Cristo de la Grita. Te esperamos este sábado para la gran jornada de confesiones a partir de las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en el atrio de la Catedral. Ahí escuchamos de propia voz de nuestro Pastor Diosesano de Monseñor Mario Moronta Rodríguez Mario del Valle Moronta Rodríguez esa invitación para que este sábado asistamos a la Catedral en el atrio y en la parte de la Iglesia de la Catedral pues de confesarnos a reconciliarnos con Cristo Jesús esta es una de las mejores formas de demostrar que nos queremos preparar de la mejor manera para esperar el nacimiento del niño Jesús recuerden que la Navidad ¿sabe cuándo comienza la Navidad hermana? bueno hoy lo vas a ver hoy segunda la va anotando la Navidad comienza el 25 de diciembre con el nacimiento del niño Jesús es bueno aprender muchas cosas por cierto ayer en el programa de de romance decía hablaba de San Francisco de Asís hice la oración y qué bueno nombrar porque antes era difícil que las emisoras comerciales le dedicaran espacio a Cristo Jesús y qué bueno que allá en esta emisora del circuito líder todos los días de 2 a 4 se da la oportunidad de hablar de Dios de la mejor manera ayer hablaba de San Francisco de Asís contaba la historia de que él es el él es el el protector de los animales me llamó la atención cuando una señora me dice no sabía yo tengo una perrita se llama la quiero tanto ella es mía pero no sabía que San Francisco de Asís entonces para qué viene a ver para que cuando usted tenga su mascota enfermita cuando usted vea una situación pues encomiéndele a San Francisco de Asís a ese a ese gatito perrito animalito que usted tenga en su casa yo tengo una historia por allá en Mata de Guadua que hay 3 perritos son 2 perritas y un perrito pero honestamente no había visto tanta emoción de nadie como cuando yo voy a ese lugar de Mata de Guadua esos perros se vuelven locos no saben qué hacerme y de verdad que los animales nos nos transmiten tanta pureza tanta nobleza en su amistad y y a veces hasta en los animales recibimos cosas que no recibimos de de nosotros de nosotros mismos de los seres humanos vamos a comenzar con el audio ya de lo que es la historia de San Francisco de Asís y quiero pues que la disfrutemos la escuchemos la analicemos nos preparemos porque muchas veces San Francisco de Asís y quién es ese con qué se come eso o sea no vamos para eso es sube la volumina de tu fe palabra oración y catequesis tengo a mi buen amigo y hermano al padre José Lucio León Duque párroco de la catedral director del diario católico y nos va a contar hermosas historias de el invitado de hoy ayer fue su día central de San Francisco de Asís una feliz y bendecida jornada para todos y cada uno de ustedes en sube la volumen a tu fe con René Silva en radio natividad la emisora católica del Táchira Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes Dios les bendiga en este momento en el cual recordamos de una manera muy especial un gran santo San Francisco de Asís el santo de la pobreza el santo del servicio el santo de la entrega el santo del desprendimiento el santo que Dios mismo le mandó a reparar la iglesia en ese tiempo le mandó a reparar la iglesia la capilla de San Damián la ermita de San Damián es una capillita que está allí cerca de Asís pero hoy nos invita el Señor así con San Francisco a reparar también esa iglesia que a veces nosotros mismos pues no hemos cuidado esa iglesia en la cual nosotros estamos no en el templo sino esa iglesia corazón esa iglesia madre esa iglesia que también pues tiene sus heridas pero que con la ayuda de Dios podemos curarla podemos buscar la manera de que estemos todos bien en ella vamos a colocar siempre en manos de Dios por intercesión de los santos los santos son intercesores pero vamos a colocar en manos de Dios todo lo que nosotros somos tenemos hacemos lo que nosotros sentimos vamos a pedirle a Dios que nos ayude y nos guíe en este momento de fe, esperanza y caridad vamos a pedirle a Dios que seamos de verdad como San Francisco de Asís que seamos intercesores que nosotros también podamos tomar las riendas de nuestra vida y decir voy a reparar aquello que está dañado en mi vida voy a reparar aquello que de repente no está bien voy a buscar la manera de ser de verdad discípulo y misionero de Dios voy a buscar la manera de hacer lo que tengo que hacer siempre en el nombre de Dios por eso súbele volumen a tu fe eso es subirle volumen a aquello que Dios nos dice es buscar el volumen justo de la vida es buscar el volumen justo de aquello que el Señor nos dice a través de su palabra a través de la oración a través de tantas cosas hermosas que tiene la iglesia y que muchas veces nosotros no valoramos por eso hay que repararla por eso hay que reparar aquello que está dañado cuando nosotros mismos somos los artífices de aquello que puede estar mejor de aquello que puede ser de verdad un momento de fe, esperanza y caridad así que bueno súbele volumen a tu fe con René Silva súbele volumen a tu fe en este día en el cual recordamos a San Francisco de Asís y a todos y cada uno de ustedes la invitación es esa a que busquemos siempre a Dios busquemos siempre al Señor busquemos siempre la paz la tranquilidad la paz no es todo la paz es lo que nosotros tenemos debemos vivir debemos experimentar pero sobre todo debemos transmitir también a los demás esa paz que viene de Dios y que en Dios nosotros podemos obtener que Dios les bendiga en este momento del programa en este momento de la tarde en este momento en el cual estamos en súbele volumen a tu fe muchas gracias a mi amigo y hermano sacerdote el padre José Lucio León Duque párroco de catedral director del diario católico tenemos otros audios que más adelante los vamos a transmitir y quiero que disfrutemos este tema que nos da un concepto de que no es santo el que camina sobre el agua sino el que ama a pesar de las adversidades por ejemplo como nos cuesta amar a nuestros enemigos uy eso es todo pídame todo pídame si quiere que me quite la camisa pero no me pida que ame a esa señora porque no es mejor dicho esa señora a mí nunca se me olvida que un día me hizo esto y aquello por cierto más tarde en el siguiente bloque voy a saludar a unas amigas que me han pedido oración y quiero que ustedes también lo hagan por ellas más en el siguiente bloque pues yo quiero que esta amiga que está escuchando el programa la he invitado para la noche de la luz y sé que ella va a venir y ese día el santísimo sacramento del altar aquí en la gran noche de la luz ella va a ser sanada por el santísimo sacramento del altar yo sé que ella se va a ir va a volver a ser la mujer alegre de siempre y va a acrecentar su fe en el santísimo sacramento del altar y el sagrado corazón de Jesús voy a aprovechar de una vez la voy a a la señora amiga Anaelda Delgado señora Anaelda mi abrazo que Dios me la bendiga me la cuide me la anime y usted es una buena persona usted es una buena mujer una buena madre una buena amiga y el santísimo sacramento del altar le ama mucho Dios coloca a personas a nuestro lado o en el otro lado o un poquito más lejos o un poquito más cerca para que nos hable lo que él le quiere decir y en este momento señora Anaelda estas palabras no son mías estas palabras son de Cristo Jesús que quiere que usted separe y quiere que usted se sane vamos a continuar con este hermoso tema subele volumen a tu fe palabra oración y catequesis para que nos animemos a confiar a creer a creer en Cristo Jesús siempre le doy las gracias a todos quienes más tarde como a las 9 10 verdad ya está colocado el programa en la página en Radio Natividad igual que en Youtube para que usted lo comparta gracias a aquellos que se toman la molestia de 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 animarse a cambiarle el chit a la vida de aprender más de Cristo Jesús es que esto cuando nos animamos a seguir a Cristo Jesús tenemos que prepararnos porque si nos vamos sin preparación nos agarra en la esquina alguno de los hermanos separados y nos hace volver otra vez para para donde estábamos lo digo en el mejor sentido de la palabra no o sea usted comienza a decir no voy a seguir a Cristo Jesús pero resulta que que no lo hace de de la mejor manera no se prepara y por cierto hoy tenía tiempo queriendo hacer la mención a un gran amigo sacerdote también yo tuve la oportunidad de hacer unos diplomados en la Universidad Católica del Táchira de teología de Eucaristía y hay un hombre que ha hecho un papel extraordinario él es el profesor Félix y para él nuestra palabra de reconocimiento por ese trabajo tan tan grande tan hermoso que hace y ha hecho por por nuestra iglesia así que a animarnos y a reconocer también a tanto sacerdote que hace un papel extraordinario en nuestra diócesis de San Cristóbal profesor Félix Caicedo sacerdote fue profesor y fue quien siempre organizó todos los diplomados allá en la Universidad Católica del Táchira y hace como un mes le tenía en mente para hacerle mención a ese trabajo tan hermoso y ojalá que pronto vuelvan a asignar esta tarea allá en la Universidad Católica del Táchira para que nos sigamos preparando para Cristo Jesús que saber hacer las cosas bien y yo por acá por cierto rápido tengo una invitación que me envió un hermano para una actividad que están ellos organizando William Camargo que en este momento está en la sintonía y ellos tienen una actividad el 30 de octubre que se llama la vida en concierto y para ellos pues que están escuchando la radio que bueno que que nos animemos y a la final tenemos que llegar al momento en que en lugar de estarnos peleando entre una religión que la mía es la mejor y la suya es la peor esta es la peor aquella la mejor y esto sucesivamente porque hay algo que hoy por cierto le comentaba este hermano de nada vale que ir a misa todos los domingos de nada vale hacer el rosario todos los días de nada vale que la obra santa de nada vale que la hora de la misericordia de nada vale para aquellos hermanos separados los que leen la revista talaya de nada vale congregarme de nada barle de nada vale ir para el culto de nada vale ir a la reunión si no hacemos lo más importante que dios nos pide a todos porque vamos en la misma dirección pero cada uno le ha cambiado a su manera lo que le parece o lo interpreta pero la mejor forma de amar es amar a dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo el día que todos nos propongamos de verdad a reconocer que cristo jesús que dios es el verdadero rey de reyes y señor de señores cuando amemos al prójimo como a nosotros mismos cuando dejemos de estar señalando al otro como el pagano que dice dios enséñame no ser como aquellos ay que esos ay no dios yo no quisiera resulta que el más pecador es él y acordémonos lo que nos dice la palabra antes de mirar la paja en el ojo ajeno tenemos que ver la viga que tenemos nosotros nosotros tenemos una viga y criticamos al prójimo porque tiene una pajita ahí en el ojo entonces eso se llama cambiarle el chit a la vida rápido por acá también aprovecho para saludar a bueno hace rato a quienes ya hice la mención a este concierto que tienen el 30 de octubre los hermanos el evento se llama la vida en concierto gracias a William Camargo y tengo por acá la nota saludo a a la señora Josmaira Cerrudo que fue intervenida recientemente en Colombia y también saludamos a la señora Marta Castellano saludamos a Carolina y saludamos de nuevo a la señora Anaelda Delgado señora Anaelda el santísimo sacramento del altar el sagrado corazón de Jesús y recuerde lo que le dije ahora le voy a pasar a Carolina la oración del siervo don Lucio para que ese sea su testimonio a partir de ahora quien me sanó que uy señora Anaelda pero como está eso fue el santísimo sacramento del altar eso fue el sagrado corazón de Jesús y también tengo aquí mire la estampita la oración del siervo don Lucio él también intercedió para que mi señor Jesucristo me sanara vamos a escuchar el segundo audio de mi buen amigo el padre José Lucio León Duque párroco de la catedral de San Cristóbal con esta con este importante programa que le estamos dedicando hoy a uno de los patrocinantes de este programa suleolumina tu fe como lo es San Francisco de Asís continuamos en suleolumina tu fe palabra oración y catequesis y seguimos gracias hermano René gracias por esta oportunidad y gracias a Dios por ser instrumentos de paz así como nos enseña también San Francisco cuando nosotros hablamos de la paz nosotros estamos hablando de todo aquello que necesitamos de todo aquello que tenemos de todo aquello que sentimos de todo aquello que somos para poder estar en esa sintonía con el Señor para poder nosotros estar en paz necesitamos ante todo hablar con Dios debemos hablar con Él para poder hablar de Él debemos creer en Él para poder creerlo a Él para poder sentir también en nuestro corazón la necesidad de poder transmitir transmitir tranquilidad transmitir paz transmitir disciplina transmitir dinamismo transmitir crecimiento transmitir todo aquello que nos ayude realmente a sentir que nuestro corazón está lleno de Dios que nuestro corazón es realmente un corazón grande danos un corazón grande para amar un corazón fuerte para luchar y por eso en estos días pues con motivo de la fiesta de San Francisco nosotros cantamos hazme un instrumento de tu paz hazme un instrumento de tu amor donde haya odio que yo ponga amor donde haya injuria yo ponga tu perdón donde haya duda yo ponga fe en ti por eso el ser instrumento de la paz es ser instrumento de todo aquello que el Señor nos regala es ser instrumento de lo que el Señor nos da es dar testimonio de vida cristiana como nos cuesta dar testimonio como nos cuesta la oración como nos cuesta vivir la oración como nos cuesta vivir la eucaristía como nos cuesta vivir aquello que realmente nos da paz es decir Dios como nos cuesta estar a solas con él como nos cuesta hablar con él como nos cuesta interiorizar cerrar la puerta de ese cuarto de nuestra vida para poder orar para poder sentir su presencia y dejarnos de apariencias debemos sentir a Dios debemos estar en su presencia y la apariencia dejarla a un lado el orgullo personal la soberbia todo aquello que no ayuda a crecer dejarlo de lado para poder estar en sintonía con Jesús para poder estar allí con ese volumen necesario de nuestra fe es necesario mantener encendida la llama de la fe del amor y la esperanza es necesario mantener viva la llama de todo aquello que nos permite ser de Dios de todo aquello que nos permite vivir en Dios de todo aquello que nos permite sentir que la presencia de Dios es lo más grande que tenemos por eso nosotros decimos hazme un instrumento de tu paz hazme un instrumento de tu paz para poder llevar esa paz a todos sin excepción les doy mi paz mi paz les dejo no como la da el mundo yo se las doy yo le doy la paz verdadera dice el Señor esa paz que nos ayuda a sentir realmente que si se puede que si se puede dejar la apariencia y entrar en ese contacto en esa sintonía con el Señor que nos ayude realmente a dar testimonio de fe de esperanza y caridad por eso pidamos por intercesión de San Francisco que todos y cada uno de nosotros seamos instrumentos de paz muchas gracias a mi amigo y hermano el padre José Lucio León Duque párroco de la Catedral de San Cristóbal director del diario católico por este este es el segundo audio de los tres ya viene el tercero y vamos a escuchar este hermoso tema que lleva por título paz en la tierra la interpreta el grupo Cairoi Cairoi y lo vamos a disfrutar aquí en Súbele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis Súbele volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele volumen a tu fe claro 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 que si los niños ustedes niños que están en este momento escuchando allá en sus casas adolescentes también forman parte de Radio Natividad la emisora católica del Tacheri que no se nos olvide por favor orar por nuestros niños orar por los adolescentes es tan triste escuchar todos los días una noticia triste sobre un acontecimiento a un niño o a una niña con los niños no por favor los niños es lo más sagrado los niños el adulto mayor y las viudas son los predilectos de nuestro Señor Jesucristo nunca se meta con ninguno de ellos y vuelvo y repito lo que dije la semana pasada por si usted de repente no tuvo oportunidad de escuchar el programa de la semana pasada valga la redundancia que si consideramos que que el gato que consideramos que el espejo que consideramos que la escalera que el número esas supersticiones tontas se quedan en pañales al lado de cuando nos metemos con un niño o con una niña cuando les hacemos daño cuando inducimos o llevamos a los niños al adolescente al mundo de las drogas si usted de esas personas que venden que están todos los días cerca a los colegios a las escuelas viendo como le pueden vender su mugre o dar ese mugre que ustedes tienen en su vida a nuestros niños a los adolescentes pues eso si es pava lo que ustedes van a tener pero para toda la vida y podrán vivir 100 años y quedarán debiendo todavía 100 años más de todo el daño que ustedes le pueden hacer a un niño o a una niña llevándolos a la prostitución manoseando tocando un niño o una niña o en este caso llevando incitando a las drogas a esos vicios inmundos a ese infierno porque las drogas niño o niña escuche que son las drogas es estar en el infierno peor el infierno se queda hasta en pañales al lado de eso y así que todas esas personas que viven llevando dañando nuestros niños nuestros adolescentes que la viven vendiendo que viven pendientes como 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 garrapatas o como zamuros cerca a los colegios a las universidades a las escuelas para inducir a nuestros niños a este mundo de las drogas que que eso si es pava la escalera eso no eso es eso es así chiquitico la que partió el espejo eso no ni media hora el gato que el número eso no no es nada comparado a cuando le hacemos daño a un niño a una niña cuando dañamos a nuestra juventud llevándola por ese horrible camino de las drogas ayer por cierto escuchaba vi en un canal que un el papá asesinó a su niño de cinco añitos tenía problemas con la pareja y estaban en ese vaivén y a veces ese es el problema la pareja a veces creemos que es que compramos yo me caso yo me fui a vivir con tal entonces ya le compré la vida a esa mujer y tenían en ese vaivén de de problemas y resulta que ayer estaba viendo ese noticiero y me dio tanta tristeza y por eso todos los miércoles voy a hablar algo alusivo a que no le podemos seguir haciendo daño a nuestros niños y terrible como un mismo padre el mismo papá de ese niño un niñito de cinco años se lo llevó para para le tocaba la hora de las visitas que le toca compartir con él y se lo llevó por una parte y lo asesinó así como todo por venganza contra la mamá entonces dejemos de ser como tan cobardes de la vida de que por los problemas personales de que porque la relación no funcionó de que porque x o a entonces resulta que nuestros niños no podemos maltratarlos no podemos hacerles daño y vamos a orar por favor por todos nuestros niños tengo el tercer audio de mi buen amigo pero quiero comentar antes san francisco fue un santo que vivió tiempos difíciles de la iglesia y le ayudó mucho san francisco así fue el creador del pesebre hermana zara y además de ser el patrono de los animales él también es el patrono de las personas que tienen lepra y eso también nos lleva a una enseñanza se lo decía yo aquí a la hermana zara hace rato porque muchas veces está un hermano una hermana y usted llega y le diga ay sí porque la hermana el hermano tiene lepra y nosotros uy uy fuchi o sea como que y resulta que en la palabra de Cristo Jesús cuántas veces el leproso la mujer la otra la que tenía no sé qué más y cuando vimos alguna actitud de esas que no sé no sabemos de dónde la hemos heredado nosotros los seres humanos de que cuando una persona ay no esa persona tiene no sé qué más y nosotros como que como que si fuese un bueno lo peor cuando de verdad llevamos a Cristo Jesús en nuestro corazón pues tenemos que animar tocar compartir y si usted en realidad tiene a Cristo Jesús en su vida a usted no le tiene que dar miedo no le yo recuerdo una anécdota una anécdota y la digo rápido en un tiempo cuando el padre José Lucio era párroco de la iglesia Nuestra Señora de Koromoto él asignaba tareas para que el día de la imposición de la ceniza y a mí me tocaba el urológico el urológico y recuerdo que uno llegaba ahí y hay una parte que es como una UCI detienen las personas hasta con mangueras con bueno recuerdo que cuando yo entré ahí me impresioné en el momento de ver todo lo que veía personas casi ahí sin ropa con mangueras por aquí pero sentí que Cristo Jesús me dijo lo quiero probar quiero ver en realidad que lo que usted habla que lo que usted dice es verdadero es verdad y si inmediatamente sin importarme que si me iba a a enfermar a lo que sea no a todo mundo ese día le coloqué la ceniza y lo más importante fue que luego viví para terminar de contar esa historia una señora que fue como un ángel en ese momento me llevó para las oficinas para la administración para todos los lugares pero me dijo hay una parte porque aquí hay habitaciones donde está gente guardando reposo y fui para allá y me conseguí como de 15 personas que están en su respectiva habitación una señora me dice yo pensé que por primera vez en mi vida me iba a quedar sin colocarme la ceniza y le dice señora no fui yo el que vino fue Cristo Jesús el que me envió vamos a escuchar el tercer audio hoy el programa se nos pasa como siempre súper rápido pero bueno yo creo que de repente podemos hacer como un día una media parte o una segunda parte de esta hermosa historia de San Francisco de Asís y que bueno que lo imitemos lo imitemos a él en tratar de hacer lo posible de como él fue en la vida este ya es el tercer audio de la historia de San Francisco de Asís en voz de mi amigo y hermano sacerdote el padre José Lucio León Duque ya condiciono aquí el micrófono para que el padre se escuche bien adelante padre démosle gracias a Dios démosle gracias a Dios por permitirnos vivir la santidad también démosle gracias a Dios porque en estos cien años de la diócesis de San Cristóbal cien años en los cuales caminamos juntos en espíritu y verdad todos estamos activados todos sacerdotes religiosos religiosos seminaristas sus familias todos los enfermos todos los que de verdad están en esa sintonía con el Señor de unión con nuestros obispos nosotros estamos en sintonía estamos en comunión estamos preparándonos para vivir los cien años de la diócesis caminando juntos en espíritu y verdad por eso San Francisco de Asís nos enseña a entregarnos a entregarnos en el servicio a entregarnos en el amor a entregarnos de verdad con dedicación y sobre todo a darnos cuenta que necesitamos de Dios que necesitamos de Él que necesitamos abrir nuestra vida nuestro corazón nuestra mente toda nuestra alma para poder dejar entrar a Dios deja entrar la luz del Señor deja entrar en tu corazón el amor de Dios deja entrar ese servicio esa fraternidad esa solidaridad que necesitamos dejemos entrar el amor de Dios en nuestra vida y sigamos el ejemplo de los santos el Señor nos coloca todos los santos que hay en el mundo para justamente para que nosotros sigamos sus pasos para que nosotros nos demos cuenta que realmente podemos llegar a la santidad para que nos demos cuenta que los santos son como nosotros como todos nosotros y nosotros somos como ellos que ser santo significa amar a Dios amar a Dios incondicionalmente por eso también la diócesis de San Cristóbal tiene abierto pues los procesos de canonización de varios de laicos religiosas sacerdotes obispos de todo hasta una niña entonces tenemos la santidad la tenemos en casa la santidad y el ejemplo lo tenemos en casa estamos nosotros todos llamados a seguir la santidad a seguir lo que realmente somos a seguir lo que nosotros estamos pues tratando de hacer porque justamente el Señor nos ama y estamos alegres el Señor nos ama y nosotros necesitamos seguir el ejemplo de los santos por eso el primer obispo de la diócesis Monseñor Tomás Antonio San Miguel obispo visionario obispo santo es un siervo de Dios es uno de los siervos de Dios de nuestra diócesis de San Cristóbal nos recuerda que es necesario ponernos en camino mirar hacia adelante no lo dice nuestro obispo Monseñor Mario del Valle hay que mirar hacia adelante hay que mirar hacia allá tenemos que salir adelante en el nombre del Señor juntos en el nombre del Señor por eso el lema lo que nosotros estamos diciendo en estos días por estos 100 años ya desde hace varios años que empezamos con esta campaña hermosa de los 100 años la iglesia del Táchira camina en espíritu y verdad todos juntos caminamos en espíritu y verdad por eso todas las actividades que tendremos el 12 de octubre Dios mediante en la misa en la misa pontifical en honor de de lo que es realmente la creación de la diócesis de San Cristóbal pues es lo que nosotros debemos vivir y para ello previamente nos confesaremos el 8 de octubre este sábado en la Catedral de San Cristóbal las confesiones para que podamos ir limpios y purificados para que podamos ir bendecidos y caminar juntos en espíritu y verdad a ejemplo de San Francisco de Asís en servicio solidaridad y fraternidad muchas gracias muchas gracias a mi amigo y hermano sacerdote el padre José Lucio León Duque escuchamos un tema y regresamos verdad bueno vamos el tema lleva por título Evangelio viviente hoy este programa dedicado a San Francisco de Asís es subele volumen a tu fe palabra oración y catequesis subele volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis palabra oración y catequesis y el programa se nos quedó super pequeñito hoy con todo el material aprovecho por acá la señora Luz Dari me envía dice las intenciones ajá para estar ella me comenta por acá San Francisco de Asís bendecir a todos que en ella bendijo a fraileón a su compañero molestado por las tentaciones librándole de ellas se exhorta a todos a llevar consigo esta santa bendición porque se sabe que por experiencia que es maravillosa por esta experiencia que es maravillosa contra los demonios tentaciones rayos peste mal de corazón peligro de mar acechanza de enemigos tempestades incendios dolores de parto calenturas muertes repentinas y contra otros males y peligros el original de esta bendición está escrito de propia mano de San Francisco y se conserva en la iglesia de la en la iglesia allá en Asís así que gracias a la señora Luz Dari y aquí una bella oración dice esta oración es bella ya para despedirnos esta oración también es atribuida y es hermosa de San Francisco así ya ha sido yo la he guardado desde mi abuelita paterna me la enseñó desde que yo era muy niño dice el señor te bendiga y te guarde el señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti vuelve el señor su rostro hacia ti y te conceda la paz el señor te bendiga por siempre San Francisco de Asís ya prácticamente llegamos al final del programa bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar del Sagrado Corazón de Jesús de San Francisco de Asís a quien hoy le dedicamos el programa de San José del Arcaje San Miguel y del Espíritu Santo recordando a quienes fueron mis formadores espirituales Monseñor Raúl Mendes Moncada y al siervo Don Lucio muchas gracias a mi compañera Sara Varela que también me apoyó en ciertas partes del material que hoy colocamos aquí en su El El Olumen a tu Fe de San Francisco de Asís y también a mi buen amigo y hermano sacerdote al padre José Lucio León Duque y al Espíritu Santo y al Santísimo Sacramento del altar que nos iluminan siempre para cada miércoles hacer lo posible por hacer un programa mejor que Dios nos bendiga ya viene el Santo Rosario luego la Eucaristía y no se separe por nada del mundo de Radio Natividad la emisora católica del Táchira que Dios nos bendiga bendito y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar sea por siempre bendito alabado y adorado sagrado corazón de Jesús en vos confío bendiciones para todos y recuerde súbele volumen a tu fe desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga regresa la de que Dios los bendiga y que Dios las bendiga